Mi gente, cuando yo me muero, ¿ustedes me van a extrañar? ¿Eh? No me quieras morir. Ay, también tengo miedo. Ay, no, 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 no. ¡No! Yo no me voy a morir, ¿no? Voy a tener que conseguir un brujo. Yo quisiera que alguien me diga a mí la solución para quedarse vivo para toda la vida. Por favor, díganme la solución. La solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pagar dinero para uno que hace vivo para toda la vida. ¿Qué es lo que hay que pagar? Porque si es por dinero, yo pago lo que sea, coño. Para quedarme solamente viva, coño. Solamente viva, no me importa. Está en el basulero. No me importa. Quédame por ahí, tibaja, mordida por perro. O violar. O sin pierna, o sin ojo. La mujer más fea del mundo. Que todo el mundo me esté tirando mierda en la cara. Que todo el mundo me esté diciendo fea, pero lo importante es estar vivo, coño. Mira. Te voy a decir una vida. Yo prefiero estar viva y no tener nada. Absolutamente nada. Oye. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres acá a mí? A que tú me dejes la vida a mí para siempre. Mira. Para siempre. Es mi. ¡Oh, por! ¡What the fuck! ¡Oh, por! Nunca se me va a cumplir ese deseo a mí. Yo creo que el deseo mío es que dame vida viva para toda la vida, te lo juro. Yo no quiero que salga allá afuera y que alguien me pegue un tiro. O que me dejes, que me maten, loco. Yo no quiero eso. No quiero que vaya a pasar nada para ti. Yo prefiero morir de asma, mamá. Ay, que Dios me perdona. Ay, Dios, Dios me quiero morir. Yo no estoy en droga, mi gente. Yo no estoy en droga. Es madurando. Estamos madurando. Estamos creciendo mentalmente. Estamos pensando las cosas antes de que pasen. ¿Me entiendes? Estamos creciendo. Pero ya, no quiero hablar de lo malo ni de lo negado. ¡Wow! ¡El corazóncito roso me va a seguir en Snatcha! ¡La profeta no deus! ¡La mujer más fea del mundo! ¡Sí! ¡Eso soy yo! ¡Pero tengo vida! ¡Puedo bailar! ¡Puedo mover la colita! ¡Estoy contenta! ¿Eh? ¡No hago droga! ¡Soy natural! ¡Hasta el final! ¡Hasta que me muera! ¡Cuando yo me muera! En este caso, de verdad que me ha roto el alma. Porque esta es una muchacha joven, llena de vida, con deseo de vivir. Y ella está impotente. Está impotente porque le han dado un diagnóstico. Le han dicho, te vas a morir. Porque eso solamente explica eso. De otra manera, ¿y por qué ya estaría así? Entonces, señores, vamos a este punto. Porque esto es algo que ha sucedido en los últimos tiempos. La gente ha luchado en contra de tantas enfermedades cancerígenas. Y han perdido la batalla. Miren, hermano, déjenme decirle algo y se lo digo a los comunistas. Yo soy proamericano. Yo soy proamericano, hermano. Miren. Yo soy proamericano. Lo primero es que yo tengo tres hijos que son ciudadanos americanos. Ir contra los americanos significa ir contra mis propios hijos. Mi mamá está viva porque está en Estados Unidos, tiene 80 años. Y ella me dice, si yo no estuviera aquí, en Santo Domingo yo no estuviera viva. Y aparte de eso, yo soy una persona que tengo mucha familia. Y además, creo, creo que la humanidad, si no es Estados Unidos, tuviera muchos problemas. Por eso, por asunto de que de patriotismo, no, 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 a mí no me vengan con ese comunismo. De que en contra de los americanos que yo no se lo acepto. O sea, yo soy proamericano. Y respeto a los comunistas, pero soy proamericano. Pero hay una situación con la medicina. Estos amados hermanos de los Estados Unidos sanan multitudes de vida y hay que agradecérselo. Pero aquí hay un problema. Y es que cuando tú te diagnostican, ellos cuando te hacen unos análisis y ven que tú tienes un cáncer, ellos te dicen, te vas a morir. Y entonces eso es una sentencia de muerte. Se han escuchado situaciones de personas que le han dicho, hermano, usted se va a morir, le han dicho un médico. Y después se descubre y le hacen la autopsia al cadáver. Porque usted tiene un cáncer de tal cosa. Y después se hace el descubrimiento. Le hacen una autopsia al cadáver y se descubre que no tenía cáncer. Lo mató la mente. La angustia de que se iba a morir lo mató. Porque la angustia te mata antes que el cáncer. Y entonces esta es una situación que nosotros, atención a los amados hermanos que viven en Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, hay muchas naciones, casi la mayoría de naciones civilizadas son así, que pueda vivir en una nación civilizada, que le decreten una, diga usted se va a morir, no lo acepte. No acepte la palabra, tú te vas a morir. No lo acepte. Porque cuando un médico, cuando un galeno entendido en la materia, que tú sabes que estudió más de esos países avanzados, tú sabes que te analizó tu cuerpo, te hizo todo el análisis, te para frente a frente y te dice mírame a los ojos, y te dice tú te vas a morir, tú estás muerto. Tú estás muerto. Porque tú lo crees. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ¡pam! y decir, oye, yo no lo creo. Vengo para acá, voy a estar a Santo Domingo, y me hago un examen con Cruz y Miniao, con cualquiera médico de esos, que nunca me va a decir tú te vas a morir, sino que va a decir tú tienes que ponerte en tratamiento, porque tu situación es un poquito delicada, pero nunca te decretan la muerte. Y entonces tú tienes que buscar alternativas. Ven a un país, el ser mundista, donde te van a dar otro diagnóstico, aunque ellos vean lo mismo que vean otros médicos, te van a diagnosticar, otras cosas te van a poner en otro tratamiento. Y tú puedes sobrevivir, porque es que no te puedes dejar que te decreten la muerte. Señores, es que la vida y la muerte, hay una situación clara, la vida y la muerte están en manos de uno solo, del Señor. Miren el caso de Steve Cho, ese hombre con tantos millones, tan rico, ese hombre, y le declararon un cáncer y no hubo forma. Por dinero no fue que él murió. Tenemos aquí el caso de Santo Domingo de Don Freddy Iberazgoico, perdió la batalla, no hubo forma de que pudiera sobrevivir por dinero, tampoco fue el gobierno, gataría lo que fuera Don Freddy Iberazgoico. El caso de César Medina, una persona tan respetada y con tantos recursos, murió. Entonces, es que la vida no está en manos de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar claros y saber lo que estamos haciendo en nuestra vida. Primero tenemos que saber de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Y por manos de quién estamos aquí, quién nos trajo, quién nos hizo. Para poner en manos de ese que nos hizo nuestra vida cuando nosotros ya no podamos más con ella. Hay muchos médicos que cuando un médico te hace una operación te dice ahora vamos a esperar la reacción porque el médico no está seguro nunca que tú te vas a salvar después de una operación. Y hay personas que se mueren en manos de los médicos porque los médicos no te pueden salvar. Los médicos te ponen medicina de todo, pero finalmente cuando te va, te va. Y eso está en manos de un solo. Entonces, esa situación por lo que está pasando esta muchacha es una situación de mucha pena. A mí me rompió el alma, me rompió el alma. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la alternativa? Este video va para la gente que se encuentra en esta situación. La Biblia nos da un refrigerio. La Biblia nos dice, la Biblia nos dice, atención, primero hay una palabra. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Escuche, ¿qué significa pereció por falta de conocimiento? Que no conocía lo que tenía que hacer a la hora que estaba en esta situación. O sea, que si yo me pongo positivo, puedo seguir, incluso puedo seguir viviendo. Puede suceder un milagro, puedo seguir viviendo con otros métodos que sean decir, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. Puedes morirte, pero en dado caso de que te toque, porque a veces te toca, y cuando te toca, te toca, también hay otra alternativa. Miren, muchos filósofos existieron antes que Jesús, Sócrates, Platón, Aristóteles, y dijeron todos los tipos de filosofía. Fue el tiempo de los filósofos griegos. Aquella gran Grecia de aquellos tiempos no volvió a suceder nunca más de tanta filosofía que abortaba. Pero ningún filósofo dijo una palabra que dijo este hombre, Galileo. Dijo una palabra que transformaría todo el mundo. Y dijeron, ¿qué? Dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Wow! Dijeron los pensadores, ¿y qué es lo que este tipo está diciendo? Dijo Satanás en el infierno, ¿y qué es lo que él está diciendo? El Galileo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y no solamente que lo dijo el Galileo, sino que lo dijo, y no fue Batman ni Superman, sino que el que lo dijo resucitó el tercer día. No era un cualquiera que estaba hablando. Dijo varias palabras. También dijo una palabra que marcó la humanidad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien. Ese es el gran problema de la gente que no sabe cuál es el camino que tiene que coger. No conoce la verdad y no tiene vida. Y él dijo, yo no tengo los tres. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, amado, cuando nos encontremos acorralados, con falta de fe, pensando como esta muchacha desesperada, miren, tiremos, entreguemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma al Rey del Rey y Señor de Señores. El que dice, porque él te da una alternativa, él te dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, hermano. Vamos a creer en él, porque nadie más, nunca, en ninguna época, dijo eso. Tú me dices, bueno, pero también Sócrates lo dijo, que el que cree en él, aunque muera, morirá. Bueno, pues vamos a creer en Sócrates, pero Sócrates no lo dijo. Ni lo dijo Buda, ni esos grandes hombres, ni ningún Dios lo ha dicho en ningún tiempo. Ni lo dijo Baal, ni lo dijo nadie, ni nadie ha dicho cosas como esa, semejante a esa. Entonces, vamos a concentrar nuestra mente y nuestro corazón, amado, en Cristo Jesús. Vamos a creer en él y a entregar nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy, humillado ante ti. Yo quiero vivir después que muera, como tú dices. Creamos, señores, vamos a reconciliarlo con el Señor, porque él es el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en él, aunque muera, vivirá. Dios te bendiga, hermano.